El que me iría a morir Y me salió a pensar en que te dejé conmigo Y cruzamos en la casa y en tus ojos en ti Me echaste creyendo sus heridas que están en mi vida Y ya no ves, me pierdes a tus pies Me sigo pensando en que te dejé conmigo Nunca estaré para amarlo La verdad, la autoridad Que no estaré para amarlo Todo el corazón Nunca estaré para amarlo Aunque es tuyo, llegará Y es probable de mi pecado Porque el tiempo pasa y pasa y se nos va Ya pasó y me mató Y de todo lo sufrí Y mi miedo es más mío Desde que ya no estás aquí ¡Vamos! Y si no estás los besos que mandé para ti Redonarás los momentos que me hicieron tan feliz Pensando es que me pierdes a tus pies Y sigo pensando en que te dejé conmigo Nunca estaré para amarlo Para amarlo Que no estaré para amarlo Con el corazón Con el corazón Nunca estaré para amarlo Porque es tuyo, llegará Y es probable de mi pecado Porque el tiempo pasa y pasa y se nos va Y de seguir en la izquierda En este destino Me sigo pensando en que te dejé conmigo En este destino Con el tiempo pasa y pasa y se nos va Porque es tuyo, llegará Y se nos va a amarlo Porque es tuyo, llegará Y ya está en la izquierda Lo tiempo pasa y se nos va Y de todo lo sufrí Tu presas de un corazón En este destino Y de todo lo sufrí Tu presas de un corazón Y de todo lo sufrí Y de todo lo sufrí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!